El comercio de proximidad sigue pensando en ti. Aunque esta situación haya hecho que no podamos seguir acompañándote en tu día a día, queremos que nos sientas más cerca que nunca. Siempre hemos estado a tu lado, ajustando nuestra atención a tus necesidades. Te conocemos mejor que nadie y por eso queremos lanzarte un mensaje de apoyo y esperanza desde nuestros locales para que no te olvides de nosotros. Porque comprar en los comercios de tu barrio hace crecer la ciudad. Estamos a tu lado, ahora más que nunca. Campaña de apoyo al pequeño comercio. LGN Radio y Leganés Televisión. Siempre con lo nuestro.